Bienvenidos al informativo Televilla por el cableoperador Digitel. Soy Alexandra Castañeda y de inmediato comenzamos las noticias de hoy 3 de mayo. Nuestro director Alberto Castañeda realiza un informe desde las afueras de la oficina de Comparta de Villa del Rosario y habló con alguno de sus usuarios. Bueno, estamos aquí en la calle Quinta entre Carreras, Octava y Novena del barrio San Martín o Centro. Aquí queda la sede de Comparta, donde las personas vienen a autorizar citas médicas, citas con especialistas, autorización de medicamentos. La fila que podemos observar es bastante grande, no hay ningún protocolo de seguridad por parte de la entidad. Además, a esta hora que está empezando a salir el sol, prácticamente se hace imposible. Las filas porque las personas todos quieren llegar a entrar, a hacer sus vueltas de medicina, de autorizaciones, de autorizaciones para médicos especialistas. Pero hay quejas porque no hay un orden por parte de la directiva de Comparta. Muchas personas nos han llamado, han venido quejándoles de viva que hay caos, no solamente aquí donde hay autorizaciones, sino donde queda la oficina central de Villa del Rosario. Y como podemos observar, mire, aquí la gente en la entrada principal trata de entrar de una u otra manera, no respetando la fila de los demás. Sabemos que hay prioridad para las señoras embarazadas, señoras que traen bebés en brazos, adultos mayores, personas con discapacidad. Pero aquí no hay un respeto, no hay un funcionario que salga, le ponga orden. Hace falta que la entidad autorice a una persona para que haga orden, para que guarden la distancia, para que la gente no se aglomere porque prácticamente esto es un desorden. Tocará pedirle el favor a los agentes de la policía que vengan y estén pasando por este sector para que le expliquen a la gente cuáles son las distancias que deben guardar. Por otro lado, pues es un desorden total el que se presenta aquí por parte de Comparta. Y las quejas son inmensas, son grandes las inquietudes de la comunidad debido a que no hay quien responda, no responden los teléfonos, no hay quien salga y diga vamos a organizar esto de esta u otra manera. Más adelante vamos a tratar de buscar la opinión de algunas personas porque la verdad que si no le ponemos orden, recordemos que ya Villarrosario presenta siete casos confirmados de COVID-19. Y con esta manera y forma en que las personas se están aglutinando, Dios quiera no vayamos a incrementar el número de personas infectadas. ¿Por qué? Porque entidades que ofrecen servicios de salud como Comparta no prevé la situación en la cual se pueden ver abocados los usuarios. Buenos días señor, ¿cuál es su nombre? Pablo Largo. Don Pablo, ¿desde qué hora está acá? No, yo la verdad que ni sé, yo no me preocupo mucho por eso. Mi mano me preocupa es por tratar de buscar el orden y eso y tratar de decir la gente, pero si vio que la señora que se fue me regañó, me dijo que parecía que no se me envenenara, que estaba estando para pelir, pero espérenlo para allá hombre señora, no. Mire aquí hay una, aquí está demarcado un espacio, la gente no quiere hacer caso, la gente son más burros que los burros y no hay burros aquí dicen. Bueno, usted viene a una, ¿qué diligencia? Vengo a autorizar, a autorizar unos exámenes. Bueno, aquí tenemos a, venga vamos a hablar con esta señora, señora es un nombre. Ana Arcilia Villaneda. Ana Arcilia, ¿desde qué hora están? Yo ya actualicé, pero tengo que me volvieron a que venía a autorizar otros de nuevo. O sea, no le autorizaron todos de una vez si no tiene que tocar. No, porque yo fui allá arriba y me vieron de los ojos y dijo que ahorita viniera y mandara a autorizar otra vez el de los lentes. Bueno, el problema es del sol a esta hora, el calorcito. Sí, pero qué más toque esperar. Pues bien, si volvemos la cámara hacia el lado oriental podemos observar que a pesar de que entraron como 15 personas, 10 personas que son las que autorizan para ingresar y después de que esas personas se evacúan, permiten el ingreso de otras 10 personas. Entonces, aquí hace falta que haya un funcionario para que le ponga orden, para que en la medida que llegan los usuarios, por favor, los vayan ubicando. La gente no necesariamente tiene que hacerse en este espacio donde está haciendo sol, porque recibiendo la autorización o el número correspondiente de las personas se pueden hacer donde está la sombra y puede recordarse de las inclemencias del clima. Pedimos a las autoridades de comparta, por favor, si pueden desplazar a un funcionario y tenerlo por lo menos cada hora, desplazarlo para que le vaya dando orden a esta situación que viene presentando y donde la comunidad nos ha venido llamando de viva que pues es un caos, un desorden, todos quieren entrar de primero, todos quieren que les den las autorizaciones, no respetando a la fila, no respetando a las personas que ya llegaron temprano y eso se consigue no colocando un policía, sino la cultura de la misma gente y un funcionario para que le den orden.